El gran son Vamos, Juanito, es tuya Vamos, Juanito, vamos Agarrémosla, agarrémosla El equipo, el colores, el que tiene bueno De ahí no salgan ni de porteros Bueno, porteros sí, porque hay chivas Arriba las chivas, porteros Estamos jugando bien todos ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! See you next time Remember, you only one It's ok, es ok Now you see me, чем I cannot We'll have a piece of paper We were just quít We've got a piece of paper Just we've got the paper 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 No lo estoy diciendo Ya ve que no ha vestido asi es pirra Es pirra lo ha vestido asi Mira esta cual pirra esta Ya le voy a caer el culo al mayate El pecho El pecho al mayate El pecho al mayate La zona de la vivestruz El tipo al metro esta in la cabeza Pide este Pidete Se les están yendo ahora mucho calzado el maldito y el otro La perdieron esta maldito La perdieron esta maldito Ese maldito lo dejaste Abra la quinta maldito ¡Vete! 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 ¡Ya está la portera! No, ya no ¡Vamos! ¡Eh! ¡Quién hay ahí! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Señor! ¡Este! ¡Sáquenle la lengua! ¡Aunque sea! ¡Eh! ¡Va! ¡Ese es intento de asesinato! ¡Ese es suicidio en primer grado, señor árbitro! ¡Ese es suicidio! ¡Y ya tenía amarillo, señor! ¡Esa era raja directa! ¡No jodas! ¡Ven! 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 ¡Es suicidio en la boca yo! ¡Ese es suicidio en la boca yo! ¡Polco comp Lancarito! ¡Esa es calmado viejo! ¡Lo baja al pie! ¡Ya sabías quien es, Toni! ¡Tú pones arriba un cuarto de la rodilla! ¡Tú pones una cuarta arriba! ¡También! ¡El árbitro deja pasar todo! ¡Esa está bien, Toni! ¡Ya va a poder! ¡Polco a su izquierda! ¡Va! 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 ¡Polco a su izquierda! ¡Va! ¡¡Más! ¡Va! ¡Fuera, них fieldado! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos,甘os! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!